La detención de un periodista de NewsNation, Ivan Lambert, que fue arrestado por la policía en Ohio justo después de contar en una conexión este accidente de tren y que fue liberado más tarde ese mismo día, digamos que ha contribuido también a avivar esa sensación de que se busca tapar lo que está pasando en Ohio. ¡Gracias!